Agil, compacto, muy económico y muy poderoso. Esas serían las cuatro virtudes principales del pequeñín del 2020, el iPhone S2, que para este 2021 se convierte en la entrada principal y la más recomendable para aquellos que estén considerando comprar un nuevo iPhone. Buenas señores, ¿cómo están? Pecete reportando sale ver, porque el iPhone S2 es el candidato ideal dentro de la sección económica para convertirse en el próximo iPhone de usted. Empecemos por sus características, ya que están bien cargaditas y son las más completas para un iPhone económico. La familia 11 solo con un gigabyte menos de RAM, chip a 13 con 3 gigabyte de RAM. Que si bien puede haber algunas diferencias en los números, en la práctica ya trabajando ejecuta igual que sus hermanos mayores. Puede correr absolutamente todo lo que usted desee y lo que se encuentra en el mercado de la App Store disponible ahora. Optimática, juegos top, anotaciones, renderizaciones, las veces que usted lo desea o si lo desea hacer constantemente no hay ningún problema, todo lo moverá con total rapidez, 4K, 60 fotogramas por segundo, hecho. Cuenta con muchos elementos premium de la actualidad, mucho más allá del estándar. Cámara trasera de 12 megapíxeles, cámara frontal de 7 megapíxeles con un ligero refresco que se va a ver notado en el resultado de las imágenes frente a las otras cámaras que pueden tener como el iPhone 7 o el iPhone 8. Touch ID de segunda generación, bocinas estéreo, carga inalámbrica, compatibilidad con la carga rápida y la resistencia al agua y polvo, el IP67. Pasando su diseño más allá que se sigue viendo curiosito y tierno, conserva la presencia elegante de un iPhone Premium. Cuerpo completamente cristalizado, tres excelentes colores a elegir, el Product Red que es el mejor que tiene junto con el blanco y el negro. Poniendo los bordes de la pantalla completamente negros en vez de un blanco ya inadecuado a esas alturas, 2021 ya los marcos blancos no van más. Y aquí uno de los factores más importantes de una compra, la batería. En el tiempo que yo la utilicé fue una batería muy decente, rindió bastante bien en el tiempo de ejecución de Mistet. Sin embargo no está dentro de las mejores baterías de los iPhones en la actualidad, por lo que podría quizá necesitar un poquito más de cargas dependiendo la utilización de él. Pero en lo elemental con el trabajo cotidiano sin ser tan locos exigentes va a llegar perfectamente hasta la noche. Un pequeñín con un equipamiento fabuloso en un diseño tradicional que muchos de ustedes aún siguen prefiriendo. El estándar de las 4,7 pulgadas, la pantalla retina LCD. Que lo consigue todo esto por 399 dólares en la versión de 64 GB. Si desea un poquito más espacio tiene la de 128 GB por 449 dólares poniendo unos 50 dólares más. Y si desea la tope de capacidad 256 GB por 549 dólares. Ese es el comodísimo iPhone S2, una entrada perfecta para muchísimos bolsillos y que va a satisfacer todas las necesidades que requiera diariamente. ¿Alguna opinión? ¿Algún comentario? Déjamelo aquí debajo en la cajita de los comentarios. Suscríbase en este botón rojo que cada vez somos muchos más y también active la campanita de notificaciones para que se instale tanto sobre todo el mundo Apple con un lenguaje objetivo, directo y claro al instante. Y además dejarme su manito arriba para calificar este video. Gracias por ver, nos vemos en la próxima. Les hablo PST, muy buen día o noche. Gracias.